a YouTube y listo, ¿no? A ver, entonces, bueno, muchachos, bienvenido a una nueva edición de nuestra nueva sección, Vuelvete Rentable con Bybit. El día de hoy hablaremos sobre distribución ideal de capital. Ya saben que todo esto es una opinión. Nos encontramos el día de hoy en un espacio innovador donde empezaremos desde cero a construir más que todo como nuestro portafolio, nuestro camino como traders exitosos dentro de Bybit. Entonces, bueno, saben que hemos tocado temas bastante importantes, como la otra vez tocamos análisis fundamental, que he visto que mucha gente lo ha estado. Análisis, perdón, on-chain fundamental, distribución de capital hoy, inteligencia emocional y vamos a tocar muchísimo más. Entonces, bueno, nada, bienvenido a todos y nada, empecemos. Entonces, bueno, al fin y al cabo, hoy no es nada de gráfico ni nada. Hoy creo que es más de conversar. A todos los que están aquí también me gustaría que participaran en el chat activamente. Ya saben que al final va a haber, pues, un quiz. Este caso va a ser un poco más corto porque, claro, al fin y al cabo, esto de distribución ideal de capital, pues, al fin y al cabo, se trata de una opinión, como que no hay ninguna teoría sobre ello. Y, bueno, al fin y al cabo, va a ser un poco más corto. En vez de 10 van a ser 7 preguntas. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar con, ¿a qué me refiero con distribución ideal de capital? Y primero me gustaría empezar con motivarlos a todos. Yo creo que aquí todos somos, o bueno, todos deberíamos ser mayor de 18 años y estoy seguro que la mayoría de nosotros directamente trabajamos y, por lo tanto, tenemos un ingreso. Entonces, realmente yo no soy nadie para decírselo, ni mucho menos soy nadie para decirle qué hacer con su capital. Pero una cosa que me ayudó bastante a mí y lo aprendí en el 2020, es apartar un dinero de mis gastos mensuales e invertirlo mensualmente. Porque si es verdad que en el momento dices, nada, en el momento dices que me, o sea, ¿qué hago yo invirtiendo 50 dólares mensuales? No es nada. Claro, eso lo dices en el momento. Pero, de aquí, cuando pase un año y medio, dos años, que eso pasa, hermano, volando. O sea, de verdad, un año últimamente pasa volando, volando, volando. Te vas a dar cuenta que valió la pena y valió la pena bastante. Y es que ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Qué es lo difícil de esto? Es la disciplina, hermano. La disciplina es súper complicado y también, pues, esa idea que tenemos de todo el dinero que tenemos, gastarlo. Hay que intentar, sé que para otros será mejor y para otros no, hay que intentar hacerlo. Y ahora la pregunta es, para la persona que no esté trabajando, o sea, en teoría todos estamos aquí, todos somos mayores de 18 años, todos podemos tener una cuenta de banco. Para aquellos que no estén trabajando, que tengan 18, 19, aprovechen lo que les da su papá, por ejemplo, y ahorrense un poquito. En su caso, 50 euros no. En su caso, ahorrense 20 o 30 y métanlo en Bybit. Ahorren un spot y así consecutivamente. De verdad, a la larga, si lo hacen paso a paso, paso a paso, de verdad, eso ayuda bastante. Entonces, quisiera empezar con eso. Y es el tip número uno y es con lo que quiero empezar hoy. Es que para crear una distribución del capital, tiene que haber ingresos mensuales. O sea, y no podemos depender todo de ganancias de derivados. Porque a veces se gana y lamentablemente a veces se pierde. Entonces, hay que saber bien distribuir ese capital y ver qué estamos dispuestos a perder y qué no estamos dispuestos a perder. Entonces, bueno. Bueno, primero eso, directamente yo le pondría, o sea, como número uno, que es fea esta letra. De verdad, no tengo otra letra. Bueno, lo siento. No me gusta la letra, pero bueno. No sé si se ve bien y todo. Número uno, vamos a ponerle, necesitamos un ingreso mensual. Y vamos a ponerle que pueden ser 50 euros o 50 dólares en mi caso. Si tú logras esto, es increíble. Ojo, puede ser 50, pero puede ser 20. Es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, tienes que intentar hacer esto mensualmente. Y tienes que ponerte la disciplina de hacerlo. En vez de comprarte esos zapatos, en vez de comprarte, pues, ese, en vez de comprarte un Starbucks todos los días, pues, directamente, ahorrate ese dinero, no te tomes el Starbucks e inviértelo. Hoy en día, o sea, a día de hoy, no te va a gustar, no te vas a sentir cómodo, vas a querer tu Starbucks, pero tu futuro, tu futuro yo, en cinco años, en tres años, te lo va a agradecer bastante, bastante. Y, por eso, el tip número uno, creo que necesitamos un ingreso mensual y lo va a poner como 50 dólares, ¿no? Tip número dos, tip número dos. Tenemos que saber cómo dividir ese capital. Yo voy a asumir aquí que ya todos tienen un capital de fondo que no están empezando desde cero. Entonces, tenemos que crear nuestra división de capital. División de capital. Y esto ya es bastante dependiente de cada quien. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que no tiene tiempo de operar, directamente tienes que destinarle más a el apartado. Vamos a diferenciar entre tres apartados. Déjame ponerlo por aquí. Vamos a diferenciar entre tres apartados. El apartado de spot, el apartado de derivados. Y el apartado muy importante es que, a veces no lo ven, pero muy importante es el apartado de staking también. Es súper importante. Súper importante. Y más aún cuando lo tenemos fácil en Bybit. La división de capital tiene que estar entre spot, derivados y staking. Pero todo eso depende, o sea, no hay un número mágico. No hay número, por lo menos, en un libro que me leía decía que si tú te quieres retirar a largo plazo, metes 70% en acciones y 30% en bonos del Estado. Y eso lo hacías durante 30 años y te retirabas millonario. Ok, cool. Sí pasa, porque al fin y al cabo eso lleva pasando desde hace 60 años. Pero claro, son 30 años. Y ahí realmente a mí no me llaman la atención las acciones. O sea, los bonos no me llaman la atención, las acciones una que otra sí. Más que todo porque es más fácil de operar. Cuando operas cripto y te das cuenta de las acciones, como te das cuenta que es mucho más fácil de operar acciones. Entonces, eso. División de capital. Número mágico no existe. Pero voy a poner varias opciones que puede ser, por ejemplo, número uno. Si eres una persona normal y corriente. O sea, voy a poner esto y esto sería lo que yo hago. Realmente una persona normal y corriente. Que te da igual. La mayoría de tu capital, y esto todo lo que voy a decir ahorita es bajo mi propia opinión. Nada más. La mayoría de tu capital tiene que estar en spot. Ahí mismo. Por lo menos mi parte, la mayoría de capital se encuentra en spot. En spot, en spot, en spot. Mentira, puse 50. Es un 60% en spot. Luego, hay a veces que nos gusta divertirnos. Hay a veces que nos gusta pues agarrar nuestro capital y operarlo. En derivados, apalancarnos y tal. Siempre con gestión de riesgo. Que ese es otro tema totalmente aparte. Pero nos gusta. Realmente nos gusta. Y por eso, a mí por lo menos me gusta bastante operar derivados. Se puede sacar buenas rentabilidades. Que ya vamos a ver qué podemos hacer con esos derivados. Con las rentabilidades de derivados. Y realmente hay que alocarle un 30%. En mi caso, varía entre 30 y 25%. Depende del mercado. Y ya directamente, en staking, dejo el 10% restante. Claro, esto depende bastante. Esto depende bastante. ¿Por qué? Porque ya aquí directamente, o sea, ya aquí directamente, esto estoy intuyendo que estamos en una tendencia, por ejemplo, del Sista. Y estoy intuyendo que aquí en spot estoy comprado 100%. Ojo, yo puedo tener mi dinero en spot, pero estar totalmente fuera del mercado. Por eso hay que estar muy pendiente con eso. Puedo tener mi liquidez ahí. Tampoco es bueno tener todos tus dólares metidos en staking. O sea, no es la idea. La idea es, literalmente, dividirlo y no poder tocar ninguno. Eso con una persona normal y corriente. Si eres una persona que, literalmente, a ver, vives de esto y literalmente tienes mucho tiempo para operar, vamos a ponerle un scalper. Y ahí directamente te diría, baja un poco ese porcentaje en spot. Manténlo en 30%. Vamos a ponerlo, sí, vamos a ponerlo en 30%. Sube ese porcentaje de, que haces trading en derivados. Y enfócate también bastante en que las ganancias en dólares de derivados pasan a staking. Tenemos en Bybit un protocolo, que se lo puedo mostrar. Tenemos en Bybit un protocolo, por aquí, que nos ofrece, viejo, 20% sobre nuestro dinero. Si me voy a una calculadora, ¿cómo se llama esto? Calculadora, interés compuesto. Mira, la tengo aquí. Calculadora, interés compuesto. Boom. Si le ponemos capital inicial. A ver, habíamos hablado de 50 dólares inicial, 50 por 12, 600. Un año ahorrando. Y adición anual, vamos a meterle 50 dólares mensuales, mensuales, mensuales. Vamos a hacer esto. Vamos a ver, por idea, durante 10 años. A ver, con una tasa de interés del 20%. Mi interés compuesto, obviamente, es una vez por año. Vamos a ver, realmente, cuál es tu valor futuro. Esto es nada más con 10 años. No sé si se ve bien. Son 22K. invirtiendo 600 al mes. Ahora, si estos 10 años, que 10 años, de verdad, pasan volando, pasan volando. Y cada vez que vas a ver más dinero ahí, no vas a querer quitarlo. Y esto es considerando que tu portafolio en general no vaya creciendo. Si esto lo pasas a 15 años, ya esto se va a las nubes. Ya esto se va a las nubes. Y por eso la idea de los 30 años, la idea de los 30 años, obviamente había que invertir mucho más, pero la idea de los 30 años es esta. Que con una tasa de interés del 20% y con un interés compuesto, invirtiendo nada más 600 dólares, anuales, anuales, te sacas esto en 30 años. Por eso les digo, es súper importante este apartado de staking, es súper, súper importante. Tienen que usarlo y más cuando no nos ofrece bastante Bybit. Como les digo, yo puedo variar aquí perfectamente. Si yo estoy en un bear market, yo este 60% ya directamente, esto puede bajar fácilmente a 30% y pasarlo todo a staking. Todo depende bastante. Y voy a dividirlo de esta manera. Directamente, si eres un trader normal de intradía o si eres un scalper. Hay que entenderlos también porque al fin y al cabo el scalper vive de operar derivados. Ya, ya te contesto, Rin, ¿qué riesgo es meterle un staking? La idea es esta. La idea realmente es esta. Pero para esto necesitamos un ingreso mensual. A juro, viejo. Necesitamos un ingreso mensual. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a deducir ahorita que, nada, ya nos categorizamos. Vemos cómo nosotros queremos tomar una decisión. Vamos a empezar con 60, 30, 10%. Vamos a empezar con eso porque todavía no estamos en un bear market. Podemos poner dos. Podemos decidir si estamos en un bear market definido, que ya llevamos meses cayendo, pues ya tú directamente, probablemente pases de 60% a 40, te sigas operando 30 en derivados y ya directamente le añadas un poco más a el apartado de staking. Y el scalper puede ser, como les digo, esto es muy variable, aquí no hay un número. Lo importante es que tienes que tomar, esto yo lo vería de esta manera y es lo importante. Tienes que verlo de esta manera. Siempre spot, tienes que tener la mayoría de tu capital en derivados, dependiendo si te gusta derivados o no. Menos que spot, pero más que staking. Y en staking siempre ir añadiendo de a poquito. Literalmente como pequeños granitos de arena, como se puede ver aquí, pequeños granitos de arena, al cabo de tantos años, te va a hacer dinero. Y realmente, claro, 30 años es, a ver, es tiempo, es tiempo. Pero esto es dinero que literalmente no te tiene que importar. O sea, esto es lo que se gasta una persona promedio cada 6 meses en los Estados Unidos comprando café. O sea, en Starbucks. Porque cada Starbucks te vale 4 dólares por 7, 21 por 4, 80. Es 80, es 80, es 80 por mes. Entonces, literalmente, esto es lo que se gasta una persona si se toma un café todos los días. Ya, hay algunos que valen 4 y hay algunos que valen 5, 6. Y si te pedís el croissant, te pedís la vaina y tal, al final es mucho más dinero. Entonces, nada, vamos con esto. Por aquí entonces, Ring, ¿cuál es el riesgo de meterlo en staking, como dices? Entonces, el riesgo, no te voy a decir, o sea, te diría directamente 0%. Ojo, el staking, para nada, recomiendo inversión dual, para nada. Para nada, ya lo he dicho bastante. Esto de inversión dual te puede hacer ganar dinero, como también te puede hacer perder dinero. Le recomiendo el apartado de ahorro flexible. El riesgo de meterlo en ahorro flexible es 0. O sea, es 0. ¿Por qué? Porque estamos usando una moneda estable. Una moneda estable que se llama UST, es la moneda de terra. Ojo, esto puede cambiar en un futuro. Esto no puede pasar de ser 20%. Este 20% se ha mantenido desde el 2019. Esta moneda desde el 2019 ha dado 20%. Y esperemos que lo siga dando. Entonces, por aquí nos preguntan, no me dejan por aquí, creo que no. No, es que no estoy, pero el mínimo te hago que no. Sí, sí, el dual variant directamente como que no suele, o sea, puede salir bien a veces, pero no suele salir bien. Bueno, ya directamente, el mínimo me parece que son 50 dólares. Como que le vas metiendo de 50 dólares. Pero sí, te puedo dar un tip. Que es, tú en cualquier momento, o sea, tú puedes empezar con 50 dólares y tú en cualquier momento puedes quitar y meter ese dinero. Pero si tú, pasado mañana, te ganaste 20 dólares en derivados, que es lo que voy a hablar de ahorita, y ya rapidito lo quieres meter aquí en ahorro flexible, puedes quitar esos 50 dólares. Porque al final y al cabo puedes retirar e ingresar cuantas veces tú quieras y cuando quieras. Y después metes entero de nuevo los 70 dólares. ¿Me explico? Eso es como un pequeño truquito que es como que para no siempre, por si no siempre, cumples el mínimo. Solo tienes que cumplirlo una vez y ya. Entonces, bueno, con el de 20% me refiero a este. A ver, entonces, ajá, que creo que me estaba yendo ya bastante. Eso. División de capital por porcentaje. Enfóquense en porcentaje. Entonces, en Spot. En Spot nos vamos a hacer un portafolio. Y en verdad me gustaría dedicarle todo un sistema de esto de cómo armar tu portafolio. Pero este fue el portafolio que yo armé hace tiempo y el que sigo realmente utilizando, que literalmente me creé como una especie de círculo. Me hice un círculo. A ver que me quede bien aquí el círculo. Eso me quedó como medio raro. Me hice un círculo y lo empecé a dividir como por porcentajes, ¿no? A ver, a ver, este círculo me está quedando, pero... A ver, me empecé a hacer... Me hice un círculo y lo empecé a dividir por porcentajes. Y para mi cabeza, para mí, este era como la mejor manera de invertir tu dinero en cripto. A ver, entonces, déjame ver si lo estoy haciendo bien. Sí. Entonces, bueno, del círculo número uno ya vamos a asignar el 33. Ah, no sé si... A ver. Este lo voy a poner un poco más pequeño. Entonces, aquí íbamos a asignar a Bitcoin el 33.3% de nuestro capital de Spot. Esto sería nada más para Spot. Esto sería como una división de capital para Spot. Esto es lo que hice yo en su tiempo. Esto puede variar y ya les voy a decir... Claro, esto era adaptable para ese momento y ahorita se lo va a adaptar para este momento. Pero esto era para Bitcoin en el momento. Después, le metí al top 10 de las monedas. Elegí dos. Y le metí el 25% de mi capital entero. A dos monedas del top 10. Da iguales cuáles eran. Me acuerdo en el momento eran ADA y Ethereum. Listo. Luego, le metí al top 25. De las monedas del top 25. Le metí a otras dos. O sea, entre el top 10 y top 25 le metí a otras dos. Y esas me acuerdo que eran VET y otra. VeChain y otra. Esto fue otro 25% de mi capital. Ojo, a ver. ¿Cómo te explico? Sobre el 100% le metí esto a Bitcoin y después esto era como dividido. No sé si me explico. Como que del 100% le metí 33.3% a Bitcoin y de ese 70% restante o 67% restante lo dividí entre este porcentaje. ¿Ok? Entonces, pues, esto es como que lo metes todo. O sea, metes el 33.3% aquí y ya después lo que te queda lo divides en esta zona de aquí. Entonces, bueno. Pero de igual. Esto realmente, esto es cuestión de cada uno. Yo solo les estoy mostrando cómo dividía mi capital en Spot. Esto nada más para Spot. Después le enfoqué el 12.5% a proyectos un poco más que pueden dar más problemas, que pueden dar más pérdidas, como es proyectos DeFi. En su momento fue Luna y SNX. No conocí a Solana, que me la perdí directamente. Después fue a proyectos NFT. A ver, 12.5% también a proyectos NFT. A ver. Por aquí. Y finalmente. Finalmente. Ah, me faltó un. Ok, me faltó uno. A ver. Me faltó uno, me faltó uno. Déjame ver. Por aquí. Ok. Ya va. El otro fue proyectos de, ah, no, sí, 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 fue Solana. Ok. Proyectos que se enfoquen en contratos inteligentes, más que todo. En smart contracts. Y eso fue Solana y Atom. Y Solana y Atom. Esto fue un 12, es que tengo mi chuletic aquí. En su momento, mira, literalmente era esto. De 12.5%. Esta no se le ve bien, la voy a poner afuera. La voy a poner una flechita. Aquí. Y finalmente, le metí. Yo lo llamé YOLO. Que es You Only Live Once. Es literalmente meme coins. No voy a decir lamentablemente, pero bueno. Estamos literalmente en un mundo donde estas monedas suelen explotar. Me acuerdo de esta, le metí a dos. Una de ellas fue Adogue, que me salió bastante bien. Y otra de ellas fue a una moneda llamada Potato. Que me salió bastante mal. Entonces, literalmente, lo que gané en Dogue, lo perdí en Potato. Entonces, sabes, son cosas que si estás mentalizado de que puedes perder tu dinero, te va a dar totalmente igual. Y más aún cuando tenía todo un sistema ya preparado para ver y para asumir pérdidas directamente. ¿Por qué? Porque todo lo demás me fue bien. Perdí nada más en mesas de Potato, que literalmente cayó como 100% y ya. Pero bueno. La idea de Spot es, al fin y al cabo, hacer algo con tu capital. No lo puedes dejar todo en dólares. ¿Ok? Yo le estaba diciendo que para ahorita yo cambiaría algo. Y lo que cambiaría es, este Bitcoin no lo tendría todo en Bitcoin. Este Bitcoin... ¿Qué pasó aquí? A ver... Este Bitcoin, en vez de Bitcoin aquí, y no voy a decir Ethereum, en vez de Bitcoin tendría dólares directamente. Tendría esto. Entonces, de esta manera, dividiría mi capital. ¿Para qué? Porque como estoy consciente de que ya llevamos una subida bastante fuerte, creo que podemos bajar bastante. Y eso lo muestra el análisis on-chain. Por lo tanto, hay que tener, a juro, a juro, capital de reserva. ¿Para qué? Para hacer el DCA, el famoso DCA. ¿Por qué? Porque, ponte que yo tomo la decisión de... Bueno, ahorita a partir de abril, me voy a hacer mi portafolio de Spot con dinero que tengo guardado. Lo quiero invertir. Pero claro, si tú te gastaste el 100% de ese dinero comprando alguna que otra moneda del top 10. Alguna que otra moneda del top 25. Unos proyectos DeFi, unos proyectos NFT, unos proyectos meme porquería. Claro, al fin y al cabo, si todo cae, vas a perder. Y no vas a tener más para comprar, para literalmente ajustar. Entonces, para eso está este dinero aquí de emergencia. Esto es para hacer DCA. Pero no DCA a las memes. No. Las memes, esto es dinero de suerte. Este 12,5% es como que, bueno, de igual. Es literalmente tirarlo a la suerte. Pero en cripto funciona y lo haría. Y más aún, bueno, en Bybit tenemos varias que, entre comillas, son memes. Ya directamente Ape la considero un meme. No, o sea, es un proyecto serio a cierto punto. Pero no lo considero que sea un proyecto, pues, al fin y al cabo, importantísimo. Esta Doge, clásica Doge, que cuando menos te lo espera, te saca un tanto por ciento. Después, ¿cuál otra tenemos? Bueno, esta de NFT también es. Bueno, es de NFT. Y, bueno, se pueden ver ahí en el mercado spot de Bybit. Entonces, bueno, la idea más que todo de spot es generarte un, bueno, una especie de círculo así y dividir tu capital en porcentaje. De tal manera que si yo quiero empezar con mil dólares, por ejemplo, yo de esto, de esto, por aquí Tiago ya nos comenta, ya he hecho mi ingreso en UST en Staking. No había visto que ya estaba disponible, gracias. Ya vamos a ver cómo podemos ir incrementando eso. Entonces, de esos mil dólares, 333, lo vamos a tener apartados totalmente, apartados totalmente de todo, literalmente de todo. De esos mil dólares, 333, lo tendríamos apartado de todo para esperar. Y ya directamente tendría, serían mil dólares menos 333, 700, no, mentira, eso es, ahorita no me da la cabeza, 677 creo, sí, para meter en estas monedas. Entonces, ya directamente sería el 25% de 667, 777, sí, verdad, sí, tú dices, creo que no. A ver, bueno, a ver, es que, digo, no, no, es 667. ¿Ves? Matemáticas aquí con 667, por lo que veo. Matemáticas aquí, y eso es que soy ingeniero. Nada, entonces la idea es, sobre este capital, tener apartados estos 333, que equivale a este de UST, y sobre este capital ya meterle 25% al top 10, 25% al top 25, 12,5 a DeFi, 12,5 a proyectos NFT, 12,5 a proyectos Smart Contract, y 12,5 si quieres a proyectos YOLO. Este porcentaje también puede variar, aquí todo puede variar, esto es como una idea general, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto a spot, con respecto a derivados. A ver, esto ya es otro tema, aparte tienes que tener tu gestión de riesgo. La gestión de riesgo en spot es distinto, porque al fin y al cabo en spot, si estás comprando, por ejemplo, proyectos en Bybit, es muy poco probable que ese proyecto te caiga al 100%, ojo, puede pasar perfectamente, pero al fin y al cabo son proyectos serios, que están en un exchange bastante, bastante grande. De hecho, ya subimos, con menos de, me parece el spot, lleva menos de 6 meses en Bybit, y ya somos el quinto exchange, donde más volumen de spot se opera diariamente. Entonces, directamente, claro, en spot, al fin y al cabo, la gestión de riesgo es totalmente distinta. Te puedes meter, esa moneda te puede caer, de repente, 25%, y de repente, pum, te subes 100%, ¿entiendes? Entonces, si ahí está, no nos pasa, te subes 100%. Entonces, claro, la gestión ahí es distinta. Además, tenemos este capital de reserva, donde se puede hacer DCA perfectamente. En derivados, ¿qué pasa? En derivados vamos a tener un capital. Primero, sobre este 30%, lógicamente no puedes operar con todo el 30% de tu capital. De ese 30% vas a tener que operar, yo por lo menos opero, con entre un 50% y un 30% de mi capital de derivados. Entonces, dependiendo de qué tan seguro esté el trade. Entonces, siempre tenemos ese margen de error que hay que tomar en consideración. Y, en teoría, la idea es hacer derivados en, esto lo voy a poner, pero ya, de verdad, esto es todo súper mi opinión, derivados en USDT. ¿Por qué en derivados de USDT? ¿Por qué? Porque en ningún momento holdeas una moneda. O sea, en ningún momento, Tiago, te voy a poner aquí, nos compartiste esto, te voy a poner una manito para arriba. Y porque estás hablando en el chat, estás aquí. Te voy a dar un puntico. Entonces, en ningún momento, derivados de USDT, en ningún momento, estás holdeando otra moneda. Entonces, de esta manera, como que siempre vas a estar en dólares y a ti no te importa si sube o baja. O si baja o sube el mercado, a menos que estés dentro. Entonces, la idea de operar en derivados de USDT es que vas a operar 100% en dólares. Entonces, si tú no quieres subir este capital del 30% y tú estás ganando bastante en derivados, ¿cuál es la idea de ganar en dólares, ganar en dólares, ganar en dólares? Sería pasar esas ganancias de USDT, pasarlas a staking directamente. O staking o a spot. Yo recomiendo, bueno, es que depende bastante de en qué época estemos del mercado. Ahorita, 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 directamente lo pasaría a staking. Lo dejaría ahí, a esperar a que tomemos unas riendas, a esperar que pase el bear market, a esperar que pase todo eso y chill, que eso se vaya recuperando ahí. Pero también se puede meter en spot directamente. Pero la idea es, lo que vas generando en derivados, lo vayas pasando a zonas más seguras. Al fin y al cabo, no es más seguro, pero lo puedes ir pasando a zonas más seguras, como puede ser spot o staking. ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo vamos incrementando ese capital de derivados, ojo, tienes que operar con algo que te sientas cómodo. Si tú te sientes cómodo teniendo 70.000 dólares en spot y operas nada más con 100 dólares en derivados, bueno, excelente. Pero si a ti te gusta operar con bastante en derivados, bien. Ojo, hay que intentar no ser avaricioso, o sea, no cegarnos y tener un poco de conciencia con respecto a este tema. No siempre que operes con más, vas a ganar más. Porque directamente, si tú el día de hoy estás operando con 100 dólares, pierdes 15% y al fin y al cabo no es un golpe tan duro, porque bueno, perdiste 15 dólares, te da igual. Pero si el día de mañana estás ganando, estás ganando, estás ganando, y ahorita operas con 1.000 y pierdes 15%, perdiste ahí 150 dólares. Entonces, es una cosa que tienes que darte cuenta y decidir tú por tu cuenta qué cantidad de porcentaje de capital vas a usar en derivados. Por eso hablo de un 30% y sobre ese 30% usaría o el 50% o el 30% de ese 30%. Entonces, bueno, y las ganancias las pasaría a spot o a staking, las ganancias. Obviamente no todas, porque entonces si tienes una pérdida vas a ganar, pero cuando estés 50% arriba o 100% arriba, pues ya directamente te vas pasando un poco. Ojo, yo todo esto lo analizo sobre mi portafolio mensualmente. Todo esto lo voy viendo mensualmente y voy tomando una decisión sobre este porcentaje de cómo voy dividiendo. Todo esto lo voy pensando mensualmente. Entonces, bueno, eso con respecto a esto directamente. Creo que tenía pensado hacerla más corta. Realmente creo que me alargué bastante. Pero lo que le quería hacer entender es que, uno, hay que mentalizarnos a todos los que trabajan que hay que intentar, bajo todo lo que podamos, ingresar un dinero mensual. Estoy seguro que todos aquí, o la mayoría, trabajamos. Dejen de comprarse ese café diario. Háganselo en su casa. Intenten que no sean 50, que no puedes 50, viejo. Tranquilo. Mete a 30. No pasa nada. Claro, al fin y al cabo, el mínimo me parece que es 30 o a veces 50. Pero bueno, da igual. Da igual. Tú mete lo que puedas. Tú mete lo que puedas. Entonces, en un mes nada más puedes ahorrar 15. Entonces ya te esperas el próximo mes. Y así consecutivamente, muchachos. Hay que intentar ese ingreso mensual. Porque ese ingreso mensual te va a poder dar la capacidad de dividir tu capital. ¿Por qué? Porque si no, al fin y al cabo, si tienes todo en derivados e intentas sacar un buen trade para entonces empezar a ir sacando o algo así, al fin y al cabo no funciona. Eso no funciona. O sea, no va a ser efectivo. Probablemente. Porque puede ser que pierdas o puede ser que ganes. Entonces, la idea es siempre añadir un ingreso mensual. Que por poco que sea, aquí lo vimos, el poder que tiene de añadir 50 dólares. mensuales a una cuenta y que esa cuenta te dé 20%. Este es el poder. Por 30 años. O sea, yo por lo menos que tengo 23, me retiraría a los 50 con este dinero, por ejemplo. Si me quiero retirar a los 60, pues... Dios, mira lo que subió. Este es el poder del interés compuesto. Es una locura. Y ya, claro, a ese punto como que ya no vas a poner 600. Vas a meter mucho más. ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, bueno, lo que le quería más que todo explicarles era... Lo que le quería explicarle más que todo es esto. El concepto de generar y mentalizarnos de meter un ingreso mensual y de tener una división de capital y de detectar, obviamente, quién eres tú. Al fin y al cabo, ¿a qué te dedicas tú y cómo lo operarías tú? Si tú no eres una persona que puede estar 24-7 viendo el ordenador, viejo, tranquilo. Mete 60% en spot, que son operaciones más tranquilas, de días, de semanas. Opera en derivados cuando tengas un tiempo libre. En las noches o algo así o en las mañanas. Opera en derivados tranquilo. Y vas tranquilo con tu staking. Si te gusta bastante el staking, utiliza esto. Divídelo lo más cercano posible. Utiliza un capital muy parecido en esto. Hazte tu círculo y hazlo de esta manera. Si no quieres de esta manera, da igual. Decide qué monedas del top 10 te gustan. Por ejemplo, en este momento, monedas del top 10... Bueno, Bitcoin siempre tienes que tomarla en cuenta. Y yo directamente a Bitcoin le metería también a Solana. Del top 10. Del top 25, pues ya me iría con proyectos como, a ver, Phantom, no sé si está en el top 25. Y otro proyecto. Igual, en proyectos DeFi, pues hay demasiados. En proyectos DeFi tenemos bastante. En contratos inteligentes. Bueno, es que el contrato es inteligente. DeFi y DeFi son bastante parecidos. Lo que pasa es que con DeFi podemos poner proyectos de Big Data, por lo menos el Filecoin. Es un proyecto bastante, bastante bueno. Que se le puede meter algo. En el caso de DeFi. No solo meterle una moneda nada más. Porque al final y al cabo, si esa moneda le va mal. Es lo que me pasó en esta de las meme coins. Le fue mala una y la otra no. Entonces, no solo métanle a una moneda, sino que intenten que sean varias monedas. Entonces, bueno, en verdad, a ver, si esto puedo verlo por aquí, podemos ver en el top 25. Nada, estaría... Bueno, Dios. Estaría en el top 25. Phantom ni siquiera estaba hasta el link. Mucho mejor. Está. Bueno, Cardano no entraría nunca. Bueno, y eso ya es cuestión de cada uno. Ya directamente es cuestión de cada uno. De ir viendo. DeFi también puede, también lo vale como ICP también. Puede ser parte de DeFi. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada. Tienen que aprender a dividir su capital. Y eso. Nada. Al fin y al cabo, era lo que le quería contar hoy. Y bueno, me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto en el chat. A ver, todo lo que nos están viendo. Por aquí, Maxi nos contesta. En base a una stable coin, la diferencia radica, que es una moneda estable. Terra o ST. Y la otra es estable con Tether. La última es la más usada. Tiene muchos más pares de trade. Pues por aquí, estimado Maxi, te llevas un puntico el día de hoy. Allá te aumenta el puntico. Y nada. Si nadie tiene ninguna otra pregunta. Por mi parte, me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron viéndonos. Para la gente de YouTube, ya saben, siempre denle like al video, suscribanse al canal. Y tienen el enlace a unirse al canal de Telegram, donde hacemos estas transmisiones en vivo, que después son colocadas en YouTube. Y entonces, bueno, nada, muchachos. Recuerden esto. Muy importante. Es importante el caso de, se los digo, mentalícense de aquí a largo plazo a tener un ingreso mensual. El monto, lo que puedas, lo que puedas. La división de capital, muy importante, detecta qué tipo de trader eres y cuánto estás dispuesto a arriesgar más que todo en derivados. Spot es mucho más tranquilo. Y staking, sí, de verdad, es a largo plazo, muy, muy largo plazo. Aquí lo pueden ver. Si nos ponemos muy, muy largo plazo, invirtiendo nada, interés compuesto de un 20%, que no lo verán, pero es una barbaridad. Nadie te ofrece esto. Provide, sí, aprovechalo, aprovechalo. Si eres scalper, pues dedícale, obviamente, más dinero a derivados porque directamente vives de eso. Pero en mi caso yo no soy scalper. Entonces, bueno, decide cuáles son las monedas del top 10 que más te gustan, investiga del top 25 que más te gusta, investiga todos los proyectos DeFi. De DeFi tenemos, bueno, aquí puedes venir a CoinMarketCap y en DeFi, si no sabes cómo buscar, vente para acá en CoinMarketCap y dale aquí a la pestañita donde dice DeFi, boom, le das. Y entonces te van a seguir todos los proyectos de DeFi. Tenemos a AVE, tenemos a Phantom, como les dije, tenemos a TETA, muy bueno, tenemos a TESOS, etc. Proyecto de NFT, le das aquí a NFT, boom, le das. Y te van a seguir todos los proyectos de NFT. Entonces, Chilis, que está con equipos como el AC de Milán, como la Juventus y tal. ¿Tú crees de verdad que ese proyecto le va a ir mal? No, obviamente no. Entonces, que ahorita esté bajo, no quiere decir que no pueda subir en un futuro. Y tengan siempre en consideración que este es un mercado que va a subir bastante. O sea, a ver, que probablemente en Bitcoin no seas, o sea, no, no, que creo que es un mercado que tiene campo para subir, bastante campo para subir. Nada más el 3% de la población está metida en cripto. Imagínate, sí, eso sube al 10%. Entonces, bueno, nada, como les dije, muchas gracias a todos por participar. Y por aquí nos preguntan cuándo suben el video a YouTube. Probablemente esta semana lo subimos a YouTube. Entonces, bueno, muchachos, por mi parte me despido. Y ya saben, ahorita les envío el link al Kahoot. Y muchísima suerte a todos. Por mi parte, hasta luego.